Vamos a ver qué hay por ahí. ¿Qué? Esto está como explícito. No sé si enseñarles. Hola, yo soy Corina Smith, aquí con Glamour, y hoy los voy a añadir a mis mejores amigos de Instagram. Voy a aprovechar a dejar de seguir a una gente aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Esta foto, recuerdo perfecto. Este día me hice yo el Styling by Corina, porque este día mi disquera, Rimas, hizo una fiesta donde el invitado especial era Tego Calderón. Y yo estaba súper emocionada, entonces yo tenía que ir como la diva, la potra, la caballota. Lo que la gente no sabe es que este top es un traje baño realmente. Es que venía con su parte de abajo del traje baño y yo lo hice como un look glam y nadie nunca supo, solo ustedes. Esta falda la compré como por 5 dólares por ahí en algún lugar y yo puse como este conjunto y me sentí fabulosa ahí. Esta es como que mi única pose que yo tengo, mi única y favorita. Y si se meten en mi Instagram verán qué es esto. Es como un momento de lado donde uno ejerce como un movimiento de cadera. Esto es Corina Smith en todo su esplendor. Mi mejor momento, esta pose. Me encanta. En el estudio, el estudio es mi lugar favorito. Esta foto fue hace meses y yo puse en el caption, aquí siendo antisocial. Fue la primera vez que asomé la idea de cómo se iba a llamar mi álbum, nadie sabía. Esto fue como un viernes en la noche, que la gente sale, la gente está en la disco, la gente está en la fiesta, pero Corina estaba en el estudio como una mujer trabajadora. Normalmente me vienen las ideas como fuera del estudio, entonces yo siempre tengo las notas del celular abiertas y estoy siempre como anotando cosas. Algo que me pasa que no sé si a todos los compositores, pero sueño alguna idea, me despierto y la tengo que anotar, así sea con los ojos cerrados en el celular. Y cuando voy al estudio, abro mis notas y ahí me pongo como que atar todo con la música. Pero yo siempre estoy como componiendo. Siento que componer es un proceso que uno está como haciendo todo el tiempo, no solamente cuando vas al estudio. Ok, esta es de mis más recientes obras de arte. Esta soy yo tatuándome el nombre de mi primer EP. Busquen el cover y entenderán. Me hice el tatuaje en el labio. Y Alex, hace como tres años, ya me había tatuado el labio. Entonces, pues, este es un video de él tatuándome y, por supuesto, todo el mundo me hizo cien mil preguntas como que si eso duele, que si, ¿por qué? Siempre me parece cool que es como un tatuaje para ti, pero lo puedes enseñar, pero no siempre se ve. Y para todo mi concepto antisocial, me gustaba que fuera ahí. Entonces, ese es el cover de mi EP. Esta soy yo aquí como haciéndolo realidad. Tengo como diez tatuajes, pero chiquiticos por ahí, como escondidos. A mí me gusta como tener unas cositas por ahí. Este me lo dibujé un día con un marcador y fui directo al tatuador a hacérmelo. Para yo tener un tatuaje y verlo siempre, tiene que decir algo de mi personalidad. Tiene como que añadir a mi persona. Tengo aquí un tatuaje que hice, mami, momentos, los tatuajes para recordar por el resto de la vida. Y lo que más me quiero recordar por siempre es mi música. La cuenta que tiene todos mis likes siempre es esta mujer, Kazoo. Es mi amiga, es una dura de Argentina. Y yo siempre le doy like porque todo de ella me gusta. Entonces, siempre está mi like ahí. Ya está mi like, ¿vieron? Una cuenta que me da vergüenza admitir que yo sigo es esta. Frases sad. Frases sad para mi lado. Sad, triste, pero siempre mami. Yo sigo a esta gente como para verlo en las tres de la mañana. Como por ejemplo, perdón por no ser lo que buscabas. Directo al corazón. Nunca lograste ser suficiente para alguien que no te ama. Bueno, esto está chévere como para las tres de la mañana cuando está lloviendo y uno está como triste. Este es Jean Carlos, mi odontólogo. Siempre sube los cambios que él hace con los dientes de las personas. Y me gusta ver cómo cambia demasiado una sonrisa con los dientes. Y él siempre hace como unas transformaciones fabulosas. Miren esto. Y me encanta por ahí. Seguro salgo yo. Vamos a ver qué hay por ahí. ¿Qué? Esto está como explícito. No sé si enseñarles. Con la ropa en la secadora y un álbum en el horno. Falta poco. Esto fue mi post que yo subí como para anunciar que venía el primer EP. Tenía estas fotos como listas para subir y se me ocurrió como este caption en el momento. Pues me gustó porque me gusta como que el misterio, no está la mirada. Deja como muchas preguntas a uno. Y sabemos con esta foto que yo no le tengo miedo como a exhibirse. No tengo como ese tabú. Este fue, creo que este fue el primer tatuaje. El segundo tatuaje que me hice. Me lo hice en México. Junto a esta estrella. Me hice estos tatuajes en una tienda de sándwiches. Tú comprabas así un sándwich de queso y tal. Y atrás estaba Héctor, un tatuador con su maquinita de tatuajes. Y eso quedaba al lado del estudio. Y yo decidí que yo me quería tatuar ahí. Pues Héctor, saludos. Mira este tatuaje. Sigue ahí. Grovese un poco, pero igual lo queremos. Y este tatuaje son mis primeras. Momento especial. Aquí estamos en Puerto Rico. Este es el labio Carrión. Me veo como mínima al lado del labio. Él es súper alto. Esto fue en un concierto que hizo Eladio en Puerto Rico. Nosotros tenemos ya dos canciones, pero en este momento teníamos solo una que se llama Todo o Nada. Y fue primera vez que la cantamos en vivo. Cuando salí a cantar me sorprendió demasiado que todo el mundo se sabía la canción y que la gente estaba como eufórica con la canción. Y realmente fue un momento que me sorprendió y me conmovió muchísimo. Esto es una mujer que estaba viviendo su mejor momento. Después de esto empecé a hacer más shows y ahora estamos aquí cantando en España. Me gusta disfrutar de mis shows y no estar como tan pendiente de los detalles porque el momento para estar pendiente de los detalles es antes. Pero el momento antes de la tarima ya uno tiene que dejar el perfeccionismo un poquito al lado porque lo perfecto es el enemigo de lo excelente. Eso me lo dijo mi papá. Esto soy yo en el momento, mírenme, feliz y como fashion me pinta. Ok, aquí tenemos un día que tuve como libre, que estaba paseando por las calles. A mí me encanta Los Ángeles. Esto es como un look súper típico mío. Jeans oversize, estos tienen como un roto aquí, un top pues negro. Me gusta mucho vestirme de negro y mi pelo natural literalmente saliendo de la ducha. Y mi caption es 50% sad, 50% sexy. Mi proyecto musical es súper así también, como entre mis canciones sad, mis canciones tristes y mis canciones de mujer diva, empoderada, reggaetonera. Esto es como súper yo. Ahora les voy a enseñar mis DMs. Por aquí tenemos a uno con Bomba, que es mi fotógrafo, slash mejor amigo. Mis DMs con Bomba son como los más motivacionales porque él solamente me lanza cumplidos en mi DM. En mi DM como, por ejemplo, un reply a una historia que yo subo y me pone la pinta a esta palo, otro me encantó, ufotaza, me encanta, sí, dale, más, la putería. Lo amamos. Bomba siempre me hace sentir bien con lo que sea que yo subo. Bueno, tengo un DM aquí como súper especial. Yo quería como imprimir este DM, pegarlo a la pared. Yo tengo una canción con Arcángel que se llama A veces. Tenemos unos mensajes en donde yo le escribí. Amo el tema, eres el duro, gracias por todo. Y Arcángel me contestó, no hay de qué, a mí me encantó la versión original, tú lo hiciste todo, éxito y salud para ti. Obviamente esto es súper especial porque él es una leyenda y que me escriba eso, pues me encantó. Aquí tenemos un video. Cantando nuestra canción a veces. La canción es súper especial, la escuché a veces junto a Arcángel. Aquí tenemos un DM con mi peluquero Alfredo, a quien yo le mando como mis ideas locas a las 3 de la mañana que yo tengo como para mi pelo. Y yo le mandé una foto de una chama con el pelo oscuro, marrón, marrón oscuro. Y yo sentí en ese momento que yo tenía que tener el pelo así. Yo le mando como, Alfredo, ¿qué piensas de que si me pongo el pelo así? Pero tengo que estar rubia en una semana, pero ¿qué tal si por una semana me pongo el pelo marrón? Y Alfredo, vamos a ver qué me contestó. Amor, lo que tienes que saber es que si te lo pintas de marrón, después cuando vayas al rubio otra vez el cabello se va a maltratar más. Entonces yo creo que si vas a mantener el marrón un tiempo para recuperar el cabello, chévere. Pero por un mes no vale la pena, muñeca, porque después ahí es donde se ocasionan manchas, manchas y maltrato del cabello. O sea, no, Alfredo me dijo que no, pero él tiene una dulzura y una manera de decir las cosas que no es como que no, no lo puedes hacer, sino que él me explica. No lo hagas por esto, por lo otro, no lo amamos, Alfredo, te amamos. Ok, uuuh, estas uñas me encantaron. Tienen un corazón roto y yo saqué una canción con Eladio Carrión que se llama Roto y estas uñas fueron para eso. Todo este look era como muy del 2000 y a mí me encanta el 2000 y en mi música siempre está como el 2000 presente. No siempre me las hago temáticas, pero les enseño las que tengo ahora. Estas dicen antisocial, pero cuando voy a sacar un tema siempre me gusta pensarme como algo creativo en las uñas, algo diferente. La vida es corta y las uñas largas. Bueno, en el micro tengo como varios diseños, pero este fue especial porque este es de jean. Yo siempre uso jean, es algo como súper característico de Corina. Cuando me diseñaron esto me encantó demasiado porque es como ese flow 2000, tiene los brillitos, todo combinado como los brillitos así como emplateado. Este look puede ser de mis favoritos así que he usado en tarima. Como que un look entero y obviamente el micrófono decorado. Me encantó. Ok, aquí tenemos un momento súper lindo que viví en una tarima hace poco. Aquí vemos la gorra de Roto. A mí me encanta usar gorras. Si me siguen saben que yo siempre tengo como una gorra así de este estilo. Y esta gorra me la habían mandado a hacer. Salí a cantar y cuando me bajé de la tarima estaba esta niña en el backstage queriendo tomarse una foto conmigo, pero había mucha gente y estaban como empujándola y yo la vi y la acerqué a mí. Y cuando esa niña me vio se puso a llorar. Y me decía yo no quería llorar cuando te conociera, no puedo creer que estoy llorando si es el único momento que tengo para conocerte. Ella como se estresó y se conmovió y empezó a llorar. Me dio tanto sentimiento que yo agarré y le dije ok, espérate aquí conmigo y acompáñame al camerino. Y cuando estamos bajando ya se acerca a mí y me dice te puedo decir un secreto. Y yo así cuéntame y me dice tú me puedes regalar tu gorra. Yo dije claro, obviamente te la voy a regalar y me la habían pedido muchos niñitos por ahí. Tu gorra, tu gorra. Pero esta niña fue tan especial que yo tenía que darle esa gorra y obviamente se la di. Y se profundamente conmovía. Corina Smith recibe el cariño del público venezolano en este show. Este es el poder de la música, conectar corazones. Realmente es así y este fue un momento súper lindo. Esta es la primera cuenta que yo seguí, Vanessa Suárez 6, mi mejor amiga. Ella y yo nos conocimos en una novela, en una serie, cuando éramos súper chiquitas y hemos sido amigas toda la vida. Y bueno, es mi primera cuenta que yo seguí en Instagram. Aquí está la cuenta que yo seguí más recientemente que es Bray. Tengo un tema con Bray que sale en mi EP antisocial, se llama aquí y Bray es lo máximo. Él es de los artistas más panas que yo he conocido. Mis buscadas recientes. Aquí tenemos a Nessie. Es la que más busqué, la busqué hace un ratito porque estrenamos un tema juntas que se llama Tu novia. Nessie amada, te amamos Nessie la dura. Ahí está Eladio. Después tercero tenemos a Lil Pump, que es un artista americano. Nunca lo había buscado antes, pero es que el otro día viajé para España, se sentó al lado de mí en el vuelo. Le vi su cara, sentía que era conocido y lo busqué como para asegurarme que era él y sí, era Lil Pump que se sentó al lado mío en el vuelo. Y María Sofía Smith, mi hermana, ella tiene esta cuenta privada, ella no sigue a nadie, ella no acepta a nadie. Y yo la busqué porque me gusta curiosear qué está haciendo mi hermana, dónde anda, con quién. Yo soy así como una hermana sobreprotectora full. Me gusta como que estar pendiente de lo que está haciendo Sofía. Sofía, ¿qué haces? Bueno, espero hayan disfrutado estar en mis mejores amigos de Instagram por un día aquí en Glamour. Les mando un beso muy grande. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!